86 votos en favor y 41 en contra se aprueba en lo general y en los artículos no reservados del dictamen que modifica la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. En este largo proceso, en donde se vivió de todo, en donde se vio, creo que, de las peores caras que he visto del Legislativo, le voy a contar brevemente de la participación de un personaje que fue pieza fundamental para que la reforma se aprobara. Su nombre, Miguel Ángel Yúnez Márquez, quien antes del día de ayer estaba en contra de esta reforma. Por la mañana, el senador panista Miguel Ángel Yúnez Márquez pidió licencia temporal para dejar el Senado por problemas de salud que le impedían cumplir con eficiencia su cargo. Tiene una salud de hierro, hay que hacerle unos exámenes, por supuesto, de ADN, porque se curó en nueve horas. Su padre, Miguel Ángel Yúnez Linares, dio el mensaje frente a los senadores, se peleó. Este hombre que lo han visto con algunos relojitos que valen más que la casa en la que usted me está viendo en esta mañana. Miguel Ángel ha solicitado esta mañana licencia a la Cámara por razones de salud. Muy probablemente esta misma tarde se reincorpore. Quiso cumplir con su obligación. Quiso que estuviera representado Veracruz en esta tribuna. He escuchado la intervención de Marco Cortés. Y no, Marco, ni cobarde ni traidor. Cobarde y traidor eres tú, no Miguel Ángel Yúnez Márquez. Son un asco los dos, ¿no, Marquito y este señor? Su solicitud fue aprobada y quien quedó como suplente fue su papá, ¿no? Quien rindió en ese mismo momento protesta. Se fue a esconder un ratito bajo las faldas de papi, papi, papi. Por favor, ayúdame. Y bueno, ya el grito de traidor, los legisladores de la oposición, principalmente los del PAN, recibieron a Yunes Linares. Pero es lo que le digo, no le puede usted decir traidor a un hombre que ha hecho esto toda su vida y de creer que es un insulto. Si usted le dice perro, un perro, pues es un perro. El PAN les dio todo, pero no estás traicionando al PAN, querido Miguel. Estás traicionando al pueblo de México que votó por un compromiso, que votó por un contrapeso. Horas después reapareció Miguel Ángel Yúnez Márquez en la casona de Xicoténcatl, sede alterna, en donde se discutió la aprobación de la reforma judicial. Desde aquí las sospechas de una posible traición a su partido, pues ya eran evidentes, ¿no? Tras el portazo de los manifestantes y trabajadores del Poder Judicial y ya dentro de la sede alterna pasó lo que los panistas no querían que pasara. Miguel Ángel Yúnez Márquez regresó a su curul y votó en favor de la reforma al Poder Judicial. Vean además su explicación. ¡Haz la decisión más difícil de la historia! ¡Payas! En la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamón para crear un nuevo modelo de impartición de justicia. ¡Haz la decisión más difícil de la reforma! ¡Haz la decisión más difícil de la reforma! ¡Haz la decisión más difícil de la reforma! ¡Haz la decisión más difícil de la democracia! ¡Haz la decisión más difícil de la reforma! ¡Haz la decisión más difícil de la reforma! Y ahí se lo está echando a la bolsa infeliz, y justamente en ese periodo el estado de Veracruz aparecía entre los estados con mayor pobreza. Vean además el relojito. Es un reloj de turbillón, son muy pocas piezas las que se hace, son limitadas, ahí lo tenía. Es un reloj muy especial. Y a este hombre le encantan los relojes. Se le ha visto con AP, que es este Audemars Piguet se le ha visto con cualquier cantidad de relojes carísimos ya lo sabe, pues bueno, ha estado en tantos puestos de gobierno que si usted si usted, a ver, para comprarse un reloj ¿qué hace? regularmente pide crédito, a lo mejor conoce a una persona que se lo puede ir financiando pero para comprarse un reloj de 6 millones de pesos ¿qué tendría que hacer? son cosas que a usted y a mí no nos hacen lógica, pero ellos sí y se lo quitó porque le estaba molestando pobrecito, la verdad es que si se le había irritado a la muñeca de tanto dinero dijo que lo había comprado con sus propios recursos negó que fuera de la marca de Richard Mille era un Casio y aseguró que había costado 30 veces menos también rechazó haberlo ocultado sino que se lo quitó porque le estaba molestando como le digo, postipazo, ¿no, señor? y y y y y y y y Gracias.